¿La película de Knope es una película extraña, pero es una buena película de ciencia ficción y terror? Amigos, bienvenidos a BSX a otra reseña platicada. El día de hoy vamos a hablar de la nueva película de Jordan Peele, Knope. Antes de empezar les recuerdo suscribirse al canal para que no se pierda ninguna reseña de las películas más destacadas que están saliendo día a día. El día de hoy la reseña también va a incluir entrevistas con el cast y con el director Jordan Peele. Y antes de empezar con la reseña tengo que hablarles de Jordan Peele, porque muchos de ustedes lo conocen pero a lo mejor no lo recuerdan. Jordan Peele empezó haciendo comedia en una serie que se llamaba Key & Peele y posteriormente se embarcó en dirigir cintas de terror como Get Out y Us. Con Get Out ganó el Oscar a Mejor Guión Original y bueno, actualmente se ha caracterizado por ser uno de los mejores directores actualmente en Hollywood. Y bueno, a mí personalmente me han gustado bastante sus películas, sobre todo la última película de Oz. Ustedes pueden ver la reseña aquí en el canal y es una película que me gusta muchísimo. Lo que hace bastante interesante a Jordan Peele es que logra mezclar mucho este tono irónico con el terror. Cuando se iba a estrenar la película de Knope, la verdad es que no había visto los trailers y no sabía muy bien de qué iba la cinta. Había visto algunos pósters de una nube por ahí con algunas cosas colgando, pero creo que no entendía muy bien de qué trataba la cinta de Knope. Y creo que vale la pena que se los diga a ustedes si no saben de qué va. Básicamente es una película de alienígenas, o más bien de ovnis. En esta cinta dos hermanos que viven en un rancho, se dan cuenta de que hay una nube muy extraña. Y bueno, resulta que es una nave voladora. Y esta nave los va a ir aterrando poco a poco, y ellos van a tener que descubrir el misterio antes de que esta nave cobre su vida. En general el concepto es bastante sencillo, pero también bastante alocado. El concepto de los ovnis puede ser o muy estúpido o muy genial. En este caso la película de Knope podría relacionarla bastante con la cinta de señales de M. Night Shyamalan. Aunque es un poco menos obvia que esa cinta. La otra cinta trata un poco más acerca de una invasión específica a la Tierra, donde nuestros protagonistas están a la mitad de este asunto interestelar. En este caso la extrañeza y lo siniestro que es lo desconocido, termina siendo el factor principal que desata los hechos dentro de la cinta. De todas las películas de Jordan Peele, esta es la más abstracta, la más alocada también en el concepto, y que termina estirando un poco la liga de hacia dónde quiere llegar. Para empezar puede tener esa finta de que es una cinta como la película de señales, donde pues los protagonistas literalmente se van a enfrentar contra los aliens, físicamente. Pero esta película de Knope toma a los alienígenas o los extraterrestres como algo conceptual, no como algo tangible. En este caso los protagonistas son Daniel Kaluya, quien ya habíamos visto en Get Out, y tenemos a Kiki Palmer. Ambos hacen una buena dupla porque Daniel Kaluya es un personaje estoico, silencioso, y Kiki Palmer es un personaje absolutamente catártico, extrovertido y que es bastante divertido. Junto a ellos llega la gran adición de Steven June, que aparentemente es un personaje que no tiene nada que ver con esta historia. Y es que este es un hombre que anteriormente fue un actor juvenil que en el set de su serie de comedia vivió una tragedia, pues un chimpancé un día se salió de control y terminó matando a mucha gente en este set. Y él es uno de los sobrevivientes. Aparentemente esa historia no tiene nada que ver con la historia de los extraterrestres, pero esta película se empieza a mezclar lentamente, de una manera muy orgánica, muy inteligente, pero también muy críptica. Hay mucha imagineología dentro de la cinta que ya había caracterizado a Jordan Peele en otras películas. Por ejemplo, en la cinta de Get Out teníamos la taza con la cuchara. En la película de Oz, bueno, teníamos los trajes y las máscaras. Mucha de esta imagineología yo he dicho que hace icónicas a las cintas de terror. Por ejemplo, las películas de Viernes 13 se caracterizan por la máscara de Jason, la película de Pesadilla en Calle del Infierno se caracteriza por tener a Freddy Krueger, especialmente por su guante. También tenemos Halloween con la máscara de Michael Myers. Y bueno, en general las cintas de terror se caracterizan por tener cosas icónicas, ya sea personajes o imaginología, máscaras, guantes o algún objeto que destaque de entre todo que haga que recuerdes esa cinta. Esta película de Noob en su construcción de producción es muy sencilla, pero muy icónica. Y especialmente la nave extraterrestre, aunque en un inicio parece algo sencillo, algo tonto, al final de la cinta termina convirtiéndose en algo Lovecraftniano. Es algo inexplicable, es algo que no termina teniendo una respuesta específica, pero dentro de todo lo que envuelve a este misterio, es lo que hace a esta película destacar. Y la imagineología termina construyendo un camino que es críptico, pero lleno de una crítica social hacia Hollywood y el medio del entretenimiento. Justamente muchas personas, como Jaime Maussan puedan entender, ven a los aliens como un medio de entretenimiento. Buscan apuntar la cámara, a veces para que ellos sean más famosos que los propios aliens. Esto termina siendo una deconstrucción de cómo se vive el medio del espectáculo y de Hollywood, pues en sí el producto ya no es importante, sino cómo lo vendes, cuántos artículos se pueden generar de tu película, e incluso no importa tanto los protagonistas, sino de dónde vienen y cómo los puedes vender. En ese sentido, Jordan Peele está siendo una autorreferencia al medio y aparte una crítica al mismo medio donde trabaja. Dentro de la ironía y el terror, Nope es una película sumamente inteligente, que con un escenario muy sencillo y pocas locaciones y pocos actores, termina siendo una película muy interesante. Pero también debo decirles que la película en sí no es una película para todos. Si tú estás esperando una película de señales donde se van a enfrentar contra los aliens y tan tan, eso no es esta película. Sí, en esencia esa es la anécdota, pero la película es mucho más que eso. En Get Out el concepto era sencillo, simplemente es sal de ahí. En la película de Oz es qué pasaría si tuviéramos doppelgangers malignos que estuvieran cansados de vivir abajo de la tierra y lograran tomar control del planeta. En esta película de Nope el concepto es sencillo, qué pasaría si existieran los aliens, los extraterrestres. Pero el concepto detrás de esto es un poco más complejo. Cómo los humanos reaccionamos hacia lo desconocido y cómo tratamos de capitalizar sobre esto como si supiéramos de qué se trata. Además de eso trae una reivindicación a los afroamericanos en la historia del cine y es también una historia sobre la gente oprimida a través de la historia. Pero bueno, esta película también tiene un tolo ligero que está sintetizada en su título. ¿Qué harías si tú vieras a un alien de frente? Simplemente te irías y dirías Nope. Porque sí, esta película no va a ir a la parte obvia de ¡Uy, vayamos a la parte oscura donde seguramente me va a cargar la chingada! No, esta película no va por ese lado. Sus protagonistas son mucho más inteligentes y tratan de hacer lo más lógico que podría hacer una persona ante esta situación. De cierta manera. Pero en fin, la verdad es que sí les recomiendo bastante esta película de Nope y quiero acotar esto antes de que la gente escriba tonterías en los comentarios. Sí tuve la oportunidad de entrevistar al director y a los protagonistas pero eso no significa que por eso voy a hablar bien de la película. Si no, pueden ver mi reseña de Jurassic World. En este caso se conjuntó que realmente a mí me gusta bastante el cine de Jordan Peele y encontré una película bastante interesante y es una gran coincidencia que estas cosas se unan porque ahora puedo compartirles parte de la entrevista que tuve con el cast y con el director que me pareció bastante enriquecedora. Aquí se las dejo. ¿Es difícil de presentar este filme al estudio y a los actores? Yo siempre estoy haciendo algo diferente de lo que es esperado, creo. Así que cuando me llevo un proyecto nuevo, la primera reacción es una especie de sorpresa, que me encanta. No puedo decir que es difícil de presentar. Yo estaba tan confiante en ello y cuando sabía que esto era la historia que quería contar, yo realmente sabía. Y yo sabía que lo estudiador era lo que me sabía que el estudio iba a poner su confianza en mí como lo sabía que lo sabía que lo sabía. Así que no, no, no era tan difícil. Yo estaba muy confiante. No. Hablando de las cosas que has hecho antes, después de ganar el Oscar con tu primer película, ¿Has tenido alguna presencia en tu próximo proyecto y todo lo que has hecho desde? Yo sentí mucha presencia, pero, you know, pero, you know, ganar el Oscar por Get Out fue un gran esfuerzo. Y en muchas maneras, creo, me dejó de la aspiración para un Oscar. Así que en muchas maneras, es muy freeing y gratuante. Y momentoso. I feel like perhaps if I hadn't gotten that or if I'd gotten that taste of that and it hadn't got it, maybe I would still be in a sort of, you know, awards mentality, like some people I think might get trapped in, but, you know, I feel free to make the movies I want to make. And, yeah. How did Jordan Peele pitch you this movie? Was it complicated to understand what was it about? Well, when Jordan approached me with this film, he kind of had this specific character in mind. I was lucky enough that he's such a great collaborator that he opened up that character and we really got to dive into it. And that's kind of how he pitched me the film. He gave me like this, like the large understanding of what the story is, but then we really went into Jupe and really talked about him, maybe tried to construct together his history, how he came to be. And in doing that, I started to understand more and more what he was trying to talk about. So I think for me, what was really great was he really opened the door from the very beginning for me to like come in and like talk to him and like collaborate with him. You co-created this character with him? Sure. He's still the director, so he's doing what he's doing. But he really allowed for a lot of discussion and he really took a lot of my opinions and we just talked a lot about it. It was really cool. How does it feel to win an Oscar? The most surreal, it's just weird. It's really heavy. He's just like, oh wow, this happened. It's just that heavy weight. It's a lot, it changes a lot, it changes a lot of people and people, it's a thing that means a lot to a lot of people. Has it changed your life? Yes. Yeah. Yeah, it has changed my life. We're talking about Nope. I think it's kind of a weird movie in a good way, but how can you explain to someone that doesn't know anything what Nope is about? We agree with you. It's extremely difficult to explain. So it is at the heart of it a movie about two siblings that are experiencing a journey of reconnecting and grief with the loss of their father and on that journey they discover something that is just a spectacle and much like all of us when we are getting the opportunity to be, see a spectacle, be involved in a spectacle, it kind of distracts us from everything else and that becomes our main focus. And so in the journey of this film, we go along with Emerald and OJ, our characters and a couple of other people that they meet along the way on the journey of trying to capture this spectacle. and what we see over the course of the film is how much further and further they get from what's really important, you know, and I think that is a big piece of like the social commentary piece that we enjoy. Si quieres ver la entrevista completa, les voy a dejar el link aquí abajo en los comentarios. Les agradezco mucho por seguir a BSX a través de sus redes sociales. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima. Sous-titrage ST' 501